En este video vamos a ver cómo transferir dinero de BBVA a Estados Unidos. Para comenzar, es importante que verifiques que los datos del receptor estén correctos, tal como su nombre completo y su dirección. Además, también necesitarás su número de cuenta y su código ABA. Una vez que tengas los datos correspondientes, sigue estos pasos para hacer la transferencia internacional. Para comenzar, ingresa a la aplicación de BBVA. En la página principal, haz clic en los tres puntos ubicados en la parte superior. Ahora, entre las opciones, selecciona Transferencia Internacional, que es la operación que necesitamos para hacer una transferencia a Estados Unidos. Después de leer la información que aparece en pantalla, haz clic en Entendido. Ahora, selecciona el destinatario, ya sea que lo tengas como contacto o haz clic en Nuevo para agregar sus datos. Completa con los datos bancarios del destinatario, su código de banco y su número de cuenta. Ahora, sigue las instrucciones del sistema para poder completar la transferencia internacional. Y así, de esta manera, es como puedes hacer una transferencia de dinero de BBVA a Estados Unidos. Esperamos que este video les haya sido útil. Gracias.